¡MÚSICA! ¡El favor! ¡MÚSICA! 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 ¡Que se enfrentará como su debut hoy aquí! ¡En su club! y representando al Club de Castellbipal, en el Rincón Rojo, José El Morrión Bolívar. En el Rincón Rojo, José El Morrión Bolívar, en el Rincón Rojo, José El Morrión Bolívar. En el preso Welter, Merit El Javán. Y representando al Club Boxero, Castellbipal, y hoy aquí sumeud, en el Rincón Rojo, José Bolívar. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Tubera Santo! ¡Vamos Bolívar! ¡Venicia Bolívar, pero dale candela! ¡Vamos! ¡Venicia Bolívar! ¡Venicia Bolívar! ¡Vamos campeón! ¡Venicia! ¡Venicia Bolívar! ¡Aplausos! 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 Tranquilo Bolívar Venga Josito ¡A José! ¡Vamos Borregal! ¡Vamos Borregal! ¡Vamos Borregal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Eso es! Vamos José! Vamos Arrio! Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vale, Bolívar! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! El resultado del combate... ¡Combate nulo! 5 victorias, 3 caos y una derrota Armando Chandel Vamos a hacer una elección especial A un campeón que se encuentra entre nosotros Vamos a dar un fuerte aplauso al campeón de España Del preso Super Club Oscar Sánchez Sandoval Adiós Bravo 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 Aplausos Aplausos